¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Ceja y el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos elegir plantillas directamente en Canva. Estas plantillas nos van a servir ya sea que queramos generar contenido para redes sociales o para crear anuncios publicitarios también en redes sociales. Es importante elegir plantilla porque eso nos simplifica el trabajo. Siempre utilizamos el mismo formato o el mismo estilo, el mismo diseño. Así que para ello es muy sencillo, simplemente vamos a entrar aquí a Canva, vamos a elegir de 5 a 7 plantillas que nos gusten, que nos agraden y después los vamos a personalizar con nuestro logotipo o con nuestra identidad de marca. Eso te lo voy a enseñar en otro video más adelante. Lo primero entonces que vamos a hacer es elegir, vamos a elegir un formato cuadrado que puede ser como un post de Instagram. A mí me parece aquí post de Instagram, pero también puedes venir a la parte de plantillas, elegir post de Instagram. ¿Por qué post de Instagram? Porque queremos que sea un post cuadrado. Este es el más accesible para que se adapte tanto a dispositivos móviles como a tabletas, computadoras o celulares. Así que vamos a elegir 5 estilos que nos gusten de todo este banco de imágenes. De imágenes, por ejemplo yo voy a elegir aquí, vamos a elegir este, vamos a utilizarlo para personalizar. Y una vez que abrí mi primer modelo, aquí puedo añadir una nueva página y si se fijan, a mi lado izquierdo me aparecen más estilos. Entonces aquí podemos elegir algún otro que nos llame la atención, por ejemplo vamos a elegir este. Voy a añadir otro. Vamos a elegir... Estos son en formato de video, también nos pueden servir. Vamos a elegir este, por ejemplo. Y ahí vamos 3. Vamos a seguir buscando. Vamos a elegir uno... Mira, vamos a... Por ejemplo, en este caso es algo relacionado a medicina. Vamos a ver si nos aparecen algunas plantillas relacionadas a medicina. Vamos a elegir alguna como... Vamos a elegir algunos como este. Ok, aquí si te fijas nos aparecen todos estos que son formatos similares. Podemos elegir varios de aquí, podemos elegir uno. Vamos a elegir este otro de acá. Y vamos a elegir... Y vamos a elegir este otro de acá. Ya llevamos varios aquí. Llevamos uno. Llevamos seis. Podemos elegir uno más. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver estos de aquí. Vamos a elegir uno como este. Y bueno, ahí tenemos ya las plantillas. Como te comenté, el siguiente paso es personalizarlos con los colores de nuestra marca o nuestra identidad corporativa. Que podemos utilizar simplemente con nuestro logotipo, en caso de que no tengas una imagen corporativa. Esto te lo enseño en este otro video. Así que hasta aquí el video de hoy. Yo soy Miguel Ceja. Y si tienes una empresa que quieres desarrollar y no sabes por dónde iniciar, ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos como arrobaelsociodermundo en las diferentes plataformas digitales. O directamente en nuestra página web como www.elsociodermundo.com Si te gustó el video, no olvides compartir, suscribirte al canal y déjanos saber en tus comentarios qué te parece, qué otros temas te gustaría saber o te gustaría conocer. Yo soy Miguel Ceja. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!